Buenas noches, profe. ¿Cómo se llama, Jonathan? Bien, bien. ¿Estuvimos esperando el trabajo? Sí, no se los envía al final. Les voy a explicar por qué. Llevo un curso en paralelo con ustedes, que es de los días martes. Entonces, me explicaban que esta semana, estaban terminando con todo el otro ramo, entonces, está medio complicado. Entonces, si eso significa darle otro trabajo más encima, entonces, preferí evitarlo. Sí tengo que mandarles uno ahora. Vamos a quedarnos con esta evaluación. Va a reemplazar la clase que quedamos pendiente. Así que, solamente con una tarea y no dos. Ese fue el motivo. Sí. 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 ¿Vale a un poquito de tiempo? En revés. Eso, en revés. Gracias. 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 Por ejemplo. Y así. Levantamos. Hacíamos solicitud para poder tomar ramos que venían más adelante. Entonces hacíamos muchos ramos paralelos. Entonces hacíamos muchos ramos paralelos. Me acuerdo en el último año tuvimos catorce ramos en un semestre. ¿Qué? Jaleta. No, sí. Yo lo tuve que tomar porque programación el semestre, el primer semestre lo reprobé. Porque al profe no lo entendí bien. De hecho reprobaba casi todo ese profe. Entonces cuando yo dije venía preocupado igual este semestre. Y no quería atrasarme más. Entonces tomé más ramos. Ya. Y venía preocupado por programación porque igual como el profe. Me costó un poco. Me costó más con él. Pero cuando usted empezó a explicar cómo era el tema. Ahí lo empezó a entender. Y con los ejercicios antes de la prueba. Ahí ya me fui por un tubo con los ejercicios. Bueno. Buenísimo. Claro. Buenísimo. Yo temé esa metodología porque por lo general el alumno le cuesta estudiar. Aquí estamos. Nos cuesta estudiar. Y muchas veces el alumno estudia algo y resulta que llegó a la prueba y se encontró con otra cosa. Claro. Entonces. Entonces aquí matamos dos pájaros de un tiro. Vamos sacando también. Es súper bueno porque uno en la práctica aprende más. Claro. Practicándolo uno aprende más que teóricamente porque uno. Bueno eso me pasa a mí por lo menos. A todos. Luego ejecuto y de ahí lo aprendo. Eso es lo que hago. Ahí te queda. Claro. Claro. Y como te digo. Uno como estudiante. Si no tienes la obligación de hacer una tarea. Ya ves que hay uno y otro ejercicio. Pero no lo haces todo. Si tienes que hacer una tarea con nota. Estás obligado a hacer el ejercicio. Por lo tanto estás obligado a estudiar. Y terminaste de hacer la tarea. Y eso te deja fresquito para lo que viene. Claro. Por eso tomé esa metodología que la contábamos en modo presencial. Bueno. Por lo menos me ha dado resultados. Ya que bueno. Claro. Me alegro. Me alegro. ¿Profe de consultar? Sí. Dígame. ¿Usted va a hacer datos en el otro semestre? Eh... No sé. No sé. Pero es que no me cambien el modo. Claro. Es que no sé cuántos cursos hay, cuántos profes, cuántas carreras. No sé. No sé. Si me llaman yo aquí estoy. Pero... Esperemos que sí. Esperemos seguir. ¿Usted viene de Alonso Valle? No. Yo estoy el año pasado, así esa. ¿Está? ¿Está? Sí. Sí. Estaba partida ahí en República. Ahí hacíamos clase presencial. Yo vengo del DUOC de Alonso Valle. Ah, del DUOC me hizo usted. Ah. No. Yo estudié en el DUOC de... Sí. En el DUOC de Plaza Oeste. Empecé en Puente Alto. Mi primer semestre, porque mi familia era ella, mi padre. Y así que me fui a ir con ellos a esa época para poder estudiar. Y... Y después me cambié a Maipú. Y mi pareja era de acá en Maipú. Entonces me vine para acá para estar más cerca de mi señor y mi hijo. Buenas noches, profe. Y también en el plazo de este. Hola, Nelson. Disculpe la interrupción. No se preocupa. Es que... Si está compartiendo pantalla, no se ve. Por lo menos yo no la veo. Sí, yo la veo. Eh... Ah, la podría compartir de nuevo, que me tiene un error. Por fa. ¿Seguramente entendió recién? Sí. ¿Ahora? Sí, gracias. No hay problema. No hay problema. Así que eso. Eso. La vida de los estudiantes es dura. Es dura. Pero vale la pena. Vale la pena sacrificarse. Después viene la... Después viene la recompensa. Así que hay que aplicarse, ¿no? Bueno, por lo menos a mi alrededor así, mis amigos. Se sacrificaron los años que yo trabajé, en realidad. Yo me dediqué a uno a trabajar. Y ellos ahora ganan bien y uno queda atrás, pues. Y yo vi eso y me di cuenta, pues. Así es. Yo igual. Yo estudié tarde. Ya. Yo estudié tarde también. O sea, estudié cuando salí del colegio. Me fue re bien. La prueba de actitud académica en esos años. Entré a la USACH. Pero por tema de Luca no pude seguir estudiando. Claro. Estudié dos años de ingeniería civil en informática. Y de ahí no tenía más plata, así que no me dejaron matricularme de nuevo. Así que dije yo ya voy a trabajar. Voy a... Con lo que trabajé pago la deuda y sigo trabajando. Y así se me pasaron los años. Diez años, quince años y nunca retomé. Ya. Ya. Entonces después ya de viejo, cuando deje embarazada a mi señora, ya dije tengo que estudiar. Tengo que estudiar porque bien tenía una buena pega, pero tenía un techo. Tenía un techo porque no tenía título. Entonces ahí me vine a... retomé mi estudio. Y ahí terminé, claro, con mis compañeros. A la altura mía ya tenían su familia, su casa. Claro. O sea, todo. Yo no tenía nada. Nada. Y una vez que terminé de estudiar, claro, la diferencia es que uno como adulto, igual avanza es más rápido. Claro. Porque estáis con otra mentalidad. No estáis con desear. Claro. Entonces yo en un periodo relativamente corto de tiempo, entre que me titulé y hoy día pude organizar. Yo tenía deudas por todos lados. Le deía plata a todo el mundo. No tenía. No trabajaba casi nada. Y después no me organizé. Salí y dedico. Me pude comprar mi casa. Tener a los hijos en buenos colegios. Tampoco un millonario, pero ya por lo menos... ¿Se puede sostener bien? Claro. Yo empecé a tener una vida un poquito más tranquila. Claro. La típica clase media que él pagaba y todo, ¿no? Pero... Claro. En mi caso, la educación que me dieron mis papás fueron... O sea, hasta cuarto medio para ellos tenía que llegar. Sacarlo. Claro. Y trabajar. Entonces, a nosotros no nos educaron como para seguir estudiando. Así es. Para ellos eran... Era solamente sacar el cuarto medio y trabajar. El cuarto medio y de ahí... Claro. De hecho, eso me pasó a mí. Mi papá estaba nervioso que yo iba a entrar a la universidad, pero no había plata. Claro. Entonces, empecé a acumular deudas nomás. Deudas, deudas. Y mi papá no tenía para pagar una mensualidad. Era caro. Carísimo. 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 De hecho, después de muchos años pagando el famoso crédito que me quedé pegado. Me dio a tener la misma. No sé cuánto me iba a pagar eso. Decién salí de Ricón y ya empecé a limpiar mis papeles. Pero... De hecho, yo creo que fue una de las... Era una de mis... Cosas que uno no sabe o ni siquiera averigüe. Ignorancia. Ya. Yo no me programaba estudiar de nuevo porque como tenía esa deuda. Decía, no, no me van a dar crédito porque tengo deuda ya con el Estado. Y un falso. Igual podía haberlo hecho. Podía haber tomado otro tipo de crédito. Pero... Ignorancia. A mí me pasó algo como un poco lo contrario. Yo estudié marketing. Ya. Y regresé en 2008. Me titulé y toda la cuestión. Ajá. Trabajé 10 años en marketing. Y... Después de 10 años me di cuenta que no me llenaba el marketing. Así actualmente. Y yo sé, igual lo sé. No soy un experto. Me manejo bien. Ya. Pero... Después dije que... No, mejor quiero estudiar redes porque... Al final es como la pega del futuro en realidad. Ya. Ya. Así que ahí vos. Pero... Ahí va. Lo importante es que les guste después. Sí. Que les guste los jenes. Sí. Yo estudié en San Carlos Poquinto en el box. Ya. Súper lejos. Sí. Bueno. Yo en esa época... Trabajaba en la... En la... Dos cuarenta y cinco que llegaba. Pasaba por allá arriba. Dos cuarenta y cinco. Dos cuarenta y cinco, ¿no? No. Yo trabajé... Trabajaba de garzón y poniendo música. Bueno. Bueno. Entretenido. Ahí me entretenía. Hay conectores detrás de... De cada profesional. Sí. Ya, muchachos. Démosle porque... Se nos pasa el tiempo. Y esta es nuestra última clase. Es nuestra última clase de la noche. Ya. A ver. Redondemos lo que estamos. Hoy día vamos a pasar la última materia. Que me parece que no alcanzamos a ver la semana pasada. Que es acerca de las funciones. Ya. Nosotros la semana pasada vimos manejo de string. Ya. Y hoy día vamos a ver creación y uso de funciones. Si bien es súper importante porque va a ser parte de la última prueba. No es muy complicado. Es prácticamente tomar lo que ya sabemos y empaquetarlo. Ya. Así que la lógica de la programación que vamos a aplicar va a seguir siendo exactamente la misma. Pero ahora lo vamos a empaquetar en una función. Ya. Eso es lo que vamos a ver. Y con este... Con eso cerramos la materia de este semestre. Y mañana queda habilitada la última tarea. Que obviamente les va a servir para estudiar para la última solemne. Ya. Si... Si alguien... Porque bueno, la próxima semana como solemne. Ustedes saben que yo voy a estar a esta misma hora respondiendo preguntas para... Para la solemne. Ustedes saben que la solemne se habilita también el próximo jueves. Durante todo el día para que la entreguen. Eh... Se cierra a las once y media de la noche. Creo. Y... Entonces yo voy a estar a esta hora. En caso de que ustedes tengan preguntas acerca de la solemne. Voy a estar aquí para contestar. Ya. Después de eso. Eh... Se cierra... Se cierran las notas. Y si alguien quedó con alguna prueba... Eh... Pendiente. Tiene opción el siguiente jueves. Veamos con fechas. Hoy estamos a dos. La solemne es el nueve. Y... Eh... La siguiente clase sería el dieciséis. Pero el dieciséis... Creo que es feriado. ¿Cierto? Creo que es feriado el dieciséis. ¿Alguien me puede confirmar eso? A ver. ¿Podría ser feriado? No. Feriado. Aquí está. Sí. Es feriado. Fue el dieciséis de julio. Día de... La virgen. Por lo tanto... Eh... Como ese jueves es feriado... Correspondería a ese día... Eh... La rendición de examen recuperativo. ¿Ya? Como... Va a ser feriado... Entonces vamos a tener que reemplazar... Eh... Ese día por el quince o el diecisiete. Yo creo que lo más seguro es que sea el quince. ¿Ya? Porque yo en los quince no tengo clase. Entonces... Eh... Una ventana súper bien para... Para hacerlo. ¿Ya? Pero igual... Eh... Les voy a confirmar. Les voy a mandar un aviso. ¿Ya? Así que si alguien quedó con alguna... Con alguna solemne pendiente... Obviamente... Tal como ustedes lo saben... Tiene que estar ahí... Eh... Justificado. Ya... Con algún justificativo médico... O certificado laboral... Ya... Como lo que tengan... A mano para... Para justificar. Lo presentan y pueden... Rendir la... Van a rendir la solemne que les faltó. Entonces ustedes me indican... Y me tienen que enviar un correo. Profesor... Eh... Yo... Me falta dar esta solemne... Ahí está mi justificación. Entonces yo le diré... Perfecto. Tal día va a quedar habilitado... Al igual como todas las solemnes durante todo... Si es el día 15... Será el día 15... Durante todo el día... Para que usted... Entre esa... Eh... Esa... Esa solemne. ¿Ya? El tema es que seguro que va a ser el 15... El 17 es lo que más... Más difícil. ¿Ya? Así que... Tenga en la mente el día 15... En caso de que tuvieran que... Rendir una recuperativa. ¿Ya? Eh... Eso... Y con eso estaríamos... Cerrando el semestre. ¿Ya? Cualquier duda que tengan... Respecto a sus notas... Respecto a asistencia... Tienen que... Eh... Ser rápidos en... Mandar un correo... Para que... Eh... Corrijamos todo... Eh... Cualquier asunto que tengamos ahí pendiente... Para que puedan cerrar un semestre... Como corresponde. ¿Ya? Eso... ¿Alguna duda? Respecto a eso... ¿No? ¿Estamos ok? ¿Estamos tiqui? ¿Estamos tiqui? ¿Estamos tiqui? ¿Estamos tiqui? ¿Estamos tiqui? Perfecto. Entonces... Vamos... A lo que nos... Compete. Eh... Profe... Buenas... Buenas noches... Eh... Me acabo de conectar por un tema de... Locomociones que me atrasé un poco. No hay problema. Estamos recién empezando. Vale. Gracias. Don Cristian Gambo. Estábamos hablando acerca de los... De... De las fechas. La solemne en la próxima semana. Y... La semana... Subsiguiente. El día 15. El día miércoles 15. Eh... Sería... La fecha para la recuperativa en caso que tengan... Eh... Exámenes pendientes. ¿Ya? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profe, ¿no estáis presente? No, porque estoy... Estoy recién pasando la lista. Tranquilo, Ignacio. Ya. Eh... Eso. Eso. Ya. Ahí pasemos la lista. Mientras tanto... Está... Andrés Alcaide. Marcelo Bravo. Presente, profe. Buenas noches. Disculpe que no había saludado. Que estaban conversando ahí. No hay problema. No hay problema. Eh... Javier Campos. Mauricio Celis. Presente. Perfecto. Ricardo Contreras. Matías Espinosa. Diego Fuentes. Presente, profesor. Jaime Guerra. Nelson Herrera. Nelson Herrera. Acá, profe. John Isamit. Ignacio Carriquera. Presente, profe. Ignacio. Julio Mancilla. Alfonso Miranda. Juan Molina. Cristófer Montesinos. Juan Padilla. Francisco Ramos. Enri Villalba. olt Emilio Alca. C nhézco. Ruth Barth. Jaipi Fernández. Jais Fernández. No, parece que ya los puse. Yo los había... Allá ya. ¿Ya los había puesto? Ahí están. Si. Sí. ¿Ven mi pantalla? Ahí están. Sí. Profesor, una consulta. ¿Usted sabe si el próximo semestre también va a ser online? ¿O vamos a tener clases presenciales ya? Todo va a depender de cómo se mantenga a nivel país. Vamos alineados con eso. Si a nivel país dice que se acabó la cuarentena y volvemos a la normalidad, sobre todo con el Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación dice, los colegios vuelven a clases, ustedes no son colegios, pero nosotros seguramente nos seguimos a ese ritmo. Así que si los colegios vuelven a clases, seguramente ustedes también. Así que todo depende de eso. Oiga, y otra consulta, la última duda. ¿Cuándo empieza el segundo semestre? ¿En qué fecha? No lo tengo claro. No tengo el calendario. Debería ser la última semana de julio o la primera de septiembre, de agosto, por ahí. A ver, creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Si no me equivoco, aquí está el calendario académico. Ahí está, calendario general académico 2020. Abril, ahí están todas las fechas. Junio, julio, evaluación, término de encuesta, feriado, término del semestre. Aquí está, el 18 de julio se termina el primer semestre. 20 de julio, 25 de julio, cierre oficial del primer semestre. 27 al 31 de julio, prueba de reconocimiento, aprendizajes previos. 31 de julio, 31 de julio, del 29 de julio, al 4 de agosto, inscripción de las asignaturas. La primera semana, entonces, de agosto, empieza la inscripción de asignaturas. Del 3 al 7, reuniones titulados, encuentros docentes, 3 de agosto, bienvenida a CIISA, curso de inducción, curso de inducción, inicio de clases. Aquí está, 10 de agosto, todos. 10 de agosto comienza el segundo semestre, las clases. ¿Te regreso serían tres semanas, más o menos? Más o menos. Más o menos. Ojalá que sean presenciales ya, porque uno ya, estando en la sala, es más fácil. Y otra cosa, claro, por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Ya, gracias, profe. Sí, ojalá, ojalá quiera... Quiera el de arriba que estemos, estemos ya capacitados para volver. Ya. Yo lo único que quiero es que en diciembre estemos libres. Yo soy aficionado a la astronomía. Y quiero, en diciembre, ya ver el eclipse de sol al sur. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, de veras! Sí. Yo tengo un chemise racero, si no voy a perder la racera. El año pasado nos juntamos con unos amigos, yo trabajé en el planetario. Ya, pero no me voy a contar historias, tenemos poco tiempo, ya. Tengo mucho, 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 mucho plática. Vamos, vamos a ver que nos compete. Eh, 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 estamos listos con esto. Voy a compartir una pp, esta no está arriba, se las voy a subir después, ya. Python y funciones personalizadas. Ya vamos a revisar la construcción de funciones personalizadas en Python. ¿Qué son las funciones personalizadas? Crear funciones es algo inevitable en cualquier tipo de aplicación. Una función es un, eh, es una pequeña porción, ¿cierto? O un bloque de código que se reutiliza. Así como nosotros, por ejemplo, reutilizamos, eh, código cuando, cuando generamos ciclos, ¿cierto? Recuerden que cuando empezamos a ver ciclos, eh, todos los, eh, los ciclos parten porque uno va reconociendo, eh, que hay, hay repetición de patrones, ¿ya? Uno puede ir generando un, eh, un programa y va viendo que se me repite un if. Si pasa esto, haga esto. Si pasa esto, haga lo otro. Si pasa esto, haga esto. Entonces, se repite, el patrón es bien parecido. Entonces, uno se va dando cuenta que esto, si el patrón se está repitiendo, significa que, a lo mejor, puedo tomar, tomar ese, ese pedazo de código y meterlo en un ciclo y solamente voy cambiando las variables. Porque hace lo mismo, pero con distintas variables. Y ahí uno se da cuenta, ah, esto lo meto en un ciclo. ¿Ya? En la función es algo muy parecido. Muy parecido. O sea, si yo, en cierta parte del código, generé una suma, por ejemplo, o, o mandé a llamar a un, a un ciclo, o utilicé un ciclo, pero resulta que después vuelvo a llamar a ese mismo código, entonces, ¿para qué lo voy a escribir otra vez? Entonces, mejor creo una función. ¿Cierto? Esa función que contenga a este trozo de código, y así después yo lo puedo llamar simplemente, sin tener que estar escribiendo, escribiendo, exactamente lo mismo. Es como tener una calculadora. ¿Ya? Yo no tengo para qué estar escribiendo, el cómo hacer una suma, el cómo hacer una resta, ¿ya? Simplemente utilizo una calculadora, y la voy a utilizar n veces. La calculadora en sí es una función. O yo puedo crear una función por cada, por cada operación aritmética. ¿Ya? No escribo cada vez que yo quiero sumar algo, sino que llamo a una función sumar que ya existe, por ejemplo. ¿Ya? Pues entonces, es un lenguaje que nos da mucha flexibilidad al momento de crear funciones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Como ya comentábamos, una función es un bloque de código con un nombre asociado, que recibe cero o más argumentos, es decir, puede que no reciba ningún argumento, como puede que reciba n argumentos. ¿Ya? No está amarrado a que tenga la obligación de recibir argumentos. ¿Ya? Puede no llevar ninguno. ¿Ya? O de lo contrario, puede también llevar uno o más argumentos. Todo depende de qué, de qué o para qué queremos la función. El uso de funciones es un componente muy importante del paradigma de la programación llamada estructurada. ¿Ok? Y tiene varias ventajas. Dos de las más importantes es la modularización y la reutilización. La reutilización es lo que les acabo de comentar, el ejemplo, ¿cierto? Y la modularización significa que se permite segmentar un programa complejo, ¿cierto? Utilizando varias partes. Y así podemos facilitar la programación y el depurado, es decir, el depurado, el ir a ver cierta parte solamente. Si queremos ver si mi programa se puede caer en la suma, entonces analizo solamente el módulo de la suma. No tengo que meterme en el programa completo. ¿Ya? Puedo ir tomando partes. Ya voy armando estos módulos, estos pedazos, estos trozos, y los compacto a un programa. ¿Ya? No tengo un chorizo completo, una línea gigantesca de códigos, sino que tomo segmentos. ¿Ya? Y los voy agrupando. ¿Para qué? Para utilizarlos después. ¿Cómo generamos funciones? Para eso utilizamos la sentencia DEF. D-E-F. ¿Ya? Esa es la sentencia que es una definición de función. ¿Ya? Y sirve para crear objetos, funciones. Objetos, funciones. ¿Ya? Eso no está mal escrito, es así. Objetos, funciones. Es decir, objetos del tipo funciones. ¿Ya? Las funciones en sí son objetos. ¿Ya? Que son creados por el usuario. La definición de función no ejecuta el cuerpo de la función. ¿Qué significa eso? Que el que yo cree una función, no significa que se va a lanzar. ¿Ya? Yo puedo tener escrito ahí la definición de la función. ¿Ya? Mi programa lo va a leer, lo va a compilar. Va a decir, está ok. Y pasó. Pero en ningún momento lo llamó. En ningún momento se llamó a la función para que corra. Por ejemplo, si creamos una función llamada saludar. Entonces, yo defino la función, le digo que cuando sea llamada, imprimo en pantalla hola mundo. ¿Ya? Yo puedo tener ese código escrito, lo puedo compilar, pero en ningún momento va a saltar un hola mundo a la pantalla. ¿Ya? Eso significa que el solo hecho de declararla no significa que sea llamada. Solamente se declara y queda dentro de mi estructura. Ocupando un espacio físico de mi memoria. Pero está ahí. La única forma de llamarla es llamar. Bueno, eso vamos a ver después cómo se hace el llamado. ¿Ya? Es la única forma de que corra es que yo llame a la función. La sintaxis para una definición de función en Python es la siguiente. Utilizamos la sentencia def para comenzar. Luego viene nombre, que es el nombre que le vamos a dar a nuestra función. Y luego viene entre paréntesis la lista de parámetros. Tal como lo dijimos anteriormente, esta lista de parámetros puede no tener ningún parámetro o tener n parámetros. ¿Ya? Si no tiene ninguno, entonces quedará registrado como, o escrito como abre y cierra paréntesis. Sin nada adentro. ¿Ya? Pero siempre van los paréntesis. Ojo. ¿Ya? Nombre. Entonces tenemos el def, el nombre de la función. Paréntesis. La lista de los parámetros. Si tiene más de un parámetro, la lista, cada uno de esos parámetros irán separados por coma. ¿Ok? Y luego, como ya nos acostumbramos, el dos puntos. Dos puntos vienen después para indicar que de ahí en adelante viene el código de, el cuerpo de, en este caso, el cuerpo de la función. ¿Ya? Es bueno que utilicen este, 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 este comentario que está acá. Recuerden que esto es un comentario, ¿cierto? La triple, doble comilla, al principio y triple, doble comilla al final, indica que esto es un comentario. Es bueno que utilicen aquí un comentario, ¿ya? Donde pueden ustedes indicar, por ejemplo, la descripción de esta función. Esta función suma dos números y los eleva al cuadrado. Por decir algo. ¿Ya? Listo. Y después vienen las sentencias. Las sentencias, ya sabemos que son, pueden ser una o varias líneas de código. Una asignación de variable, un if, un cuerpo, un while o todo lo que nosotros queramos meter dentro. ¿Ya? Esas son las sentencias. Y por último, después de haber hecho todo eso, vendrá un return. ¿Ya? Pero, ojo, no todas las, las funciones tienen un return. ¿Ya? ¿Qué hace el return? Indica lo que va a devolver esta función. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, return, para indicar que va a devolver algo. Y aquí, donde es la expresión, indicaremos lo que va a devolver. ¿Ya? Esto, obviamente, lo van a entender mucho mejor cuando pasemos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Bueno, aquí está en detalle lo mismo que yo les acabo de contar. ¿Ya? Nombre de la función, lista de parámetros, el doc, string de funciones, la cadena de carácter que usara para documentar la función. La sentencia es el bloque de la sentencia de código de, que Python va a realizar y cierta operación dada. Return es la sentencia, return en el código Python. Y expresión es la expresión o variable que va a devolver la sentencia return. Partimos con el primer ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo simple. En la primera línea, en color verde, ahí aparece dev, ¿cierto? Voy a poner un poquito más grande. Está dev. Un segundito. Que es la palabra reservada, ¿cierto? La sentencia para declarar que yo voy a crear una función. Entonces, dev, hola. Entonces, ¿qué estoy acabando de hacer? Es crear una función llamada hola. Y esta función hola recibirá un argumento. ¿Ya? En este caso el argumento se debe llamar ARG. Luego, escribo ahí un código comentado donde yo puedo poner información acerca de la función. Y esta función lo único que hará, hará un print. ¿Ya? Imprimirá hola y le concatenará ARG. ¿Qué es ARG? La variable, ¿cierto? El argumento con el que se va a ingresar a mi función llamada hola. ¿Ya? Entonces, va a concatenar el string hola con el argumento. Y después le va a concatenar, además, un signo de exclamación al final. ¿Listo? Y hasta ahí, esas tres líneas construyeron mi función. Esa línea, la que dice def hola, la línea del documentado y el print. Eso es toda mi función. Entonces, ¿cómo se llama la función? Hola. ¿Recibe argumento? Sí, recibe uno. ¿Cómo se llama el argumento que voy a ocupar? Ojo, que este nombre ARG es una variable que funciona solamente aquí. Va a funcionar solamente aquí dentro de mi función. ¿Ya? Entonces, aquí la puedo utilizar. Cuando yo digo print hola coma ARG, la puedo utilizar porque es una variable local que va a funcionar solamente aquí dentro de la función. ¿Listo? Entonces, la función se llama hola. Recibe un argumento. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, imprime hola y concatenado con él el valor que le dimos a ese argumento. Entonces, lo que aparece acá abajo, la siguiente línea que dice hola, entre paréntesis plom. Esta línea no es nada más ni nada menos que el llamado a la función. Acá, imagínense que estamos en la línea de comando de pichar, por ejemplo. Si nosotros ponemos hola, entre paréntesis y un argumento acá adentro, lo que estoy haciendo es llamar a la función hola y pasar de como parámetro o argumento el string plom. Y la respuesta a este llamado va a ser hola plom. ¿Por qué? Porque al llamar a esta función, el programa se dirigió a donde está la definición de función. La variable ARG tomará como propia el parámetro que le indicamos al llamar la función, es decir, plom. Lo tomará acá y hace la impresión en pantalla de el texto hola, concatenado con el valor de ARG que es plom. Y al final le concatena un signo de exclamación, quedando la cadena de caracteres hola plom y el signo de exclamación. ¿Ya? Así de simple y así de sencillo. La programación que nosotros hemos visto hasta el día de hoy es lo que va acá adentro. Cuando dice print hola, esto es una simple impresión en pantalla, una concatenación de variables. Y que le agregamos es que ahora esto lo empaquetamos. Ustedes dirán, pero ¿para qué? Perfectamente me podría agarrar toda esa cantidad de líneas y haber simplemente escrito print hola. Sí, efectivamente, para este caso, que es un caso simple, es mucho más fácil simplemente escribir, concatenarle hola plom en vez de estar haciendo un llamado a la función. Sí, absolutamente sí, pero es un ejemplo válido, porque de lo simple nos vamos a ir pasando a lo más complicado. Dígame. Disculpe, esto vendría siendo más o menos como un macro en Excel, que se puede grabar algo y luego volver a llamarlo cuando no puede. Claro, claro, algo parecido, algo muy parecido. Profe, eso básicamente, disculpe compañero. Sí, no, adelante. Esa era la duda, era como para relacionar. Disculpe compañero, que estaba medio desfasado, por eso no lo interrumpí. Profe, no le quería hacer una consulta. Esto venía siendo básicamente, si yo le pongo 1 más 1 más 1, en vez de ponerle que salga ese resultado, le pongo resultado nomás. ¿Algo básicamente eso? Básicamente. O sea, por ejemplo, yo 1 más 1 más 1, le pongo y sale el resultado, total. Claro. Entonces, en vez de poner 1 más 1 más 1, solamente le pongo el resultado. ¿Algo así? Algo así, algo así, claro. Sí, para hacer un ejemplo súper sencillo, sí. Es algo así. Veamos si tenemos más ejemplos y vamos ahí viendo. Esto es una función ya más complicada. Aquí se define la función F y B, que recibe un argumento, N. ¿Y qué va a hacer esta función? Va a escribir la serie de números Fibonacci. Los números Fibonacci son números bastante entretenidos que se utilizan en química, en dibujo. Son bien entretenidos. Los números Fibonacci se construyen en base a los números anteriores en una lista. Por ejemplo, si yo quiero empezar a escribir los números Fibonacci, siempre parten con el 0 y el 1. Esos son los números básicos. 0, 1. El tercer número de esta lista sería la suma de los dos números anteriores. Entonces, el tercer número de la lista sería 1 nuevamente. Porque 1 es la suma de 0 y 1. Bueno, entonces ya tengo los tres primeros elementos de la lista de los números Fibonacci. 0, 1 y 1. El cuarto elemento de esa lista sería la suma de los dos números anteriores. Es decir, el 1 más el 1. Por lo tanto, el siguiente número de la lista sería el 2. Entonces ya tendríamos 0, 1, 1, 2. El siguiente elemento sería 2 más 1, ¿cierto? Por lo tanto, sería 3. Entonces ya tenemos 0, 1, 1, 2, 3. ¿Cuál será el siguiente elemento? ¿A los que estuvieron atentos? El 5. Excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque la suma de los dos anteriores, que era el 3 y el 2, ¿cierto? Entonces tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 5. ¿Cuál será el siguiente? El 8. 8. ¿Y el siguiente? 13. ¿Y el siguiente? 21. 21 y así sucesivamente. Esa es la serie de números Fibonacci. Entonces, esta función que usted está viendo acá, construye una lista de los números Fibonacci, pero no puede ser infinita. Por lo tanto, el n es el hasta, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Esto lo podríamos copiar. Copiámoslo y lo vamos a lanzar en nuestro Python, ¿ok? Vamos a abrir Python. ¿Dónde lo tengo? Un segundo. E, 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 E. ¿Dónde lo tengo? Sí. ¿Dónde lo tengo? Hice. ¿Dónde lo tengo? No, 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 no. ¿Dónde lo tengo? Tú sí. Será livable dinero. Gracias. Presencial, porque vamos a hacer un básico, acá sí. Vamos a borrar esto. Y aquí estoy copiando, también también pantalla, ¿cierto? Copié el código de la serie Fibonacci. Ok, voy a pasar aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. Ya. Entonces, acá tenemos una definición de una función creada. Vamos a comentarla, primero vamos a hacer una más sencilla. Después vamos a llegar a esto, ¿ya? Ya. Decimos que para crear una función, utilizamos entonces el def. Supongamos que queremos crear una función que dé un saludo de bienvenida. ¿Ya? Entonces definimos una función llamada saludo, que no va a recibir parámetros. Por lo tanto va a ser dos puntos y nada. ¿Qué va a hacer esta función? Le voy a decir que esta función imprima en pantalla, es decir, haga un print, y me imprima un saludo. Hola, mundo. Bienvenidos al curso de programación básica. ¿Cierto? Bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, a alguien se le ocurrió hacer esta función porque la verdad es que tenía que escribir muchas veces ese saludo. Entonces, no, es que estoy aburrido de tener que escribir todas las veces lo mismo. Estoy haciendo, escribiendo código de más. Entonces, metámoslo dentro de una función que se llame saludo. ¿Ya? Entonces, por cada vez que usted abra el programa, entonces simplemente llame a la función saludo. ¿Cómo se llama? Fíjense que acá, que me faltó el comentario. Bueno, esta función es para imprimir un saludo. Esto se me sirve para autodocumentar mi función. ¿Ya? Y además me da la razón de para qué sirve esta función. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno de los comentarios. Aquí, obviamente, nosotros sabemos lo que es. Pero si esta función fuera mucho más grande, tuviera muchas más líneas de código, que no fueran tan fáciles de entender, entonces a lo mejor es bueno tener acá un buen comentario que me indique qué está haciendo esta función. Si tiene parámetros, ¿cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué va a hacer con los parámetros? ¿Ya? Para eso me sirve esta línea. Para documentar la función. ¿Ok? Después viene el cuerpo de la función y fíjense que no tiene un rotund. No devuelve nada esta función. ¿Ya? No está devolviendo nada. No es necesario poner un rotund si no necesito que devuelva nada. Lo único que va a hacer esto es imprimir algo en pantalla. ¿Ya? Lo está imprimiendo al tiro. Listo. Ahí ya está creada la función. De hecho, si yo le pongo play acá, lo echamos a andar. Me dice que no tiene un... Estas configuraciones... Me está leyendo el intérprete. Ahí le doy el intérprete para que sepa cómo interpretar el... Esto. Ahora sí, lo echamos a andar. Y me dice que... Me falló algo. Me está leyendo todavía. No, le puedo poner la variable de salud. No, acá me está tomando este... Acá. Me está tomando acá. Este es parte como parte del código. Ahora sí. Ahora sí que sí. Listo. Ahí lo echamos a andar. ¿Qué hizo? Nada. O sea, no es que no haya hecho nada. Se hizo algo, pero a nivel de la vista del usuario, no hizo nada. No imprimió nada y ya se terminó ya. ¿Por qué? Porque yo lo echamos a andar. ¿Y qué hizo? Creó la función saludo. Tal como lo dijimos, cuando estábamos leyendo la materia, el solo hecho de crear la función no significa que esta se vaya a ejecutar. Simplemente la creamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora si queremos verla funcionar? Tenemos que llamarla. ¿Cómo la llamamos? Por su nombre. Saludo. ¿Tiene argumentos? No tiene argumentos. Entonces, lo llamamos sin argumentos. Y así, tal cual como ustedes lo ven ahí. Primero, defino la función y después la llamo. Volvemos a echar a andar esto. Y ahora sí, imprime en pantalla. Hola mundo. Bienvenidos al curso de programación básica. Bla, bla, bla. Entonces, las dos cosas importantes acá. Primero, ¿cómo definimos una función? El def es la sentencia para crear una función. El nombre de la función. La declaración de las variables si es que las necesitáramos. El cuerpo que obviamente va indentado, como todo lo que nosotros programamos en Python, tiene que ir indentado. Si esto yo le quito esa indentación, entonces deja de ser parte del def. Después de los dos puntos, todo lo que esté indentado después de los dos puntos es parte de esta función. Acá, como el print, la línea 3, como no está indentada, dejaría de ser parte. Entonces, si lo intentamos, ahora sí es parte de esta definición. ¿Ya? Entonces, el orden es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Ya. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo llamamos a la función? Ya aprendimos a crearla. Y ahora, tenemos que llamarla. No hay más lógica que eso, muchachos. Todo el resto, lo que va aquí en medio, esto es la programación pura, que es parte de esa función. Y todo lo que nosotros pongamos acá adentro es lo que nosotros ya estudiamos hasta ahora. Aquí adentro no hay nada nuevo. Todo lo que nosotros hicimos en algún momento, en los ejercicios, en la solemne 2, perfectamente lo podíamos haber hecho con una función. Solamente, solamente lo podíamos empaquetar y lo podíamos meter dentro de una función para después llamarla. ¿Ya? Entonces, pueden tomar cualquiera de los ejercicios que ustedes ya hicieron, los toman, los meten dentro de un llamado a la función, y después, al final lo llaman, y les va a seguir funcionando igual. ¿Cómo, profe? ¿Y usted nos podría mostrar un ejemplo? Sí, por ejemplo, a ver, aquí tengo un ejercicio 3. No me acuerdo que hacía este ejercicio. A ver, veamos tú. Ingreso una fecha para indicar. Ah, ¿se acuerdan de este, de la fecha del...? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Qué hacía con este? Indicaba si los meses eran verano o otoño. La estación. Aquí está. Nosotros le pasábamos una fecha, ¿se acuerdan? Si decíamos el 25 de marzo del año 2020, la fecha está en 2. No, no sé si funciona. La fecha... Ah, aquí tengo un ejemplo. No, no está... Ya. Pero eso, supongamos que esto funciona al 100%. Esto yo perfectamente lo puedo copiar, completo. No lo voy a copiar, lo voy a cortar. Control-X. Y lo puedo meter dentro de una función. Defino la función llamada... Este es el ejercicio 2. Ejercicio 2. El ejercicio 2. Sin parámetros. ¿Cierto? Y aquí pego todo lo que corté. Ahí está. ¿El cual? Lo corté y lo metí dentro de una función. Ahora, si esto lo echamos a andar... No queda nada. ¿Por qué? Porque no lo he llamado. Entonces, ahora yo podría llamarlo. Control-C. Voy al final acá. Y llamo a la función ejercicio 2. Y si lo ejecuto... Ahí está. Exactamente lo mismo que hicimos adelante. Ingresé un día. El día 25. Del 3. Del 2020. Y me tiró la fecha hasta el 12. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que nosotros ya hicimos. Podíamos tomarlo perfectamente y pegarlo dentro de una función. Entonces, a lo mejor si tenían 6 ejercicios, podrían crear una función por cada ejercicio. Y al final, pueden lanzarlo. Uno por uno. O los pueden meter dentro de un menú para que sean llamados con... No sé. Por ejemplo, aquí en vez de hacer llamados directos... Imagínense que yo tuviera 3 ejercicios. Y los empaqueto. Cada uno dentro de una función con su nombre. El ejercicio 1. El ejercicio 2. El ejercicio 3. Ya. Pero yo quiero... Quiero irlos probando por separado. No todos juntos. Estos están creados ahí. Pero no los va a lanzar. Entonces, lancémoslos dentro de un menú. ¿Cómo los lanzaríamos dentro de un menú? Si tuviéramos, en el caso hipotético, 3 ejercicios empaquetados. Podemos crear un menú. Vamos a hacer un... Vamos a crear un menú. Que diga... Y ahí creamos un menú, ¿cierto? Le ponemos play. Y ahí tengo un menú. Ya. La idea es que yo pueda escoger entre el... El 1 para el ejercicio 1. El 2 para el ejercicio 2. El 3 para el ejercicio 3. Y aquí yo pongo... Porque yo ya escribí algo por pan. Y ahora me falta pedir que el usuario seleccione el menú. Entonces, le hacemos un... Le damos una variable opción. Para rescatar lo que va a ingresar el usuario. Y el ingresar el usuario va a ingresar con un... Opción... Es igual a un... Y en este... Va. ¿Por qué no me... ¿Por qué no me está autocompletando? No. Qué raro. Ah, que es... No, no está correcto. Qué raro que no me está autocompletando. Ingrese su opción. Ingrese su opción. La opción 1. No. Ya. Ya ahí tengo que poder ingresar la opción. Y ahí una vez que ingrese la opción... Tengo que preguntar. If... Option... Si es igual a 1... Entonces... Llamaremos a... El ejercicio... 1. Suponiendo que tengo el 1. Ya... Ya... Eh... No, me faltó. Si no... Preguntaremos... Si no, sí. Si no, sí. En la opción 2. Entonces llamaré... A la opción 2. A la opción 2, ¿cierto? Puedes llenar de concinosis. Y terminar con... A esto. Y si en la 3... Llamaré a ejercicio 3. Vamos a crear los otros. Vamos a crear el ejercicio 1. Para que... Vamos a definir un ejercicio 1. Que lo único que voy a hacer... Va a ser un... No imprimir. ¿Ya? Para que exista un print. Este es el ejercicio 1. ¿Ya? Ahí está el 2. Solamente por un tema de orden. ¿Qué pasa? No es igual a ese, profe. Me faltó definida. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Arriba el ejercicio 1. No le cambié el nombre. El ejercicio 1. El 2. Y aquí tenemos el... 3. ¿Qué va a ser? Va a imprimir el ejercicio 3. Listo. Ahí tenemos los 3 creados. Tenemos el menú. Y tenemos las 3 opciones. ¿Cierto? Y sería. Sería. Prodámoslo. Entonces, tengo mi menú. ¿Cierto? Si escojo la opción 1. ¿Qué va a hacer? Va a ir... Va a llamar a la función que creamos 1. ¿Qué hace? Hace una impresión. Imprime. Este es el ejercicio 1. Aquí no lo metí dentro de un web. Por lo tanto, no me está... No me está saliendo. ¿Cierto? Arreglámoslo al tiro. Metamos este... Este menú. Metámoslo dentro de un while. Para que siempre me esté... Preguntando. Y... Hagámoslo salir... Con una opción distinta. ¿Ya? La opción 4 va a ser para salir. ¿Ya? Y esto lo vamos a meter, dijimos, dentro de un... Dentro de un while. Mientras la opción sea distinta de 4, porque 4 va a ser salir, entonces va a ser todo esto. Ya, ahí está. ¿Y qué me falta? Tengo que crear... Aquí no existe todavía opción, así que tengo que crearla. Opción va a ser igual a 0. Cualquier valor que sea distinto de 4. Aquí puede entrar. Ya creamos opción solamente para obligarlo a entrar acá. Y ahí con eso va a entrar al menú y va a estar jugando aquí hasta que la opción sea 4. Cuando sea 4 va a salir. ¿Ya? Pregámoslo. Ya, aquí tengo mi menú. Opción 1, ejercicio 1. Ejercicio 2 es la opción 2. 3, ejercicio 3 y 4 para salir. Seleccionamos el 1. Este es el ejercicio 1. Y me tiro el menú otra vez. Voy a escoger la opción 3. Ingresé. Ahí me escribió. Aquí está. Este es el ejercicio 3. Y me volvió al menú. Ahora voy a escoger la opción 2. Y aquí es donde me pide el día. Ingresé el día. Nuevamente el 25 del 3 del 2020. Y me tiro que la fecha está en 2. Y me vuelve al menú otra vez. Y ahí para salir. Tendré que hacer la opción 4. Y ahí se fue. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, si se fijan, la lógica, la implementación de la lógica es exactamente lo mismo. Aquí no ha cambiado nada. Lo que agregamos ahora fue empaquetar eso que nosotros ya habíamos hecho. O que podemos hacer de aquí en adelante. Podemos empaquetarlo en funciones. ¿Para qué? Para hacer llamadas en algún momento. En este ejemplo, para este ejemplo, creamos un menú. Ya donde nosotros escogemos alguna de las opciones. ¿Y qué hacemos? En cada una de esas opciones, llamamos a la función que contiene al ejercicio 1, que contiene al ejercicio 2, que contiene al ejercicio 3. ¿Ya? Con un simple if. Y aquí nada nuevo. El cómo usar un while. ¿Cierto? Cómo hacerlo salir. Aquí recuerden que en el while siempre es importante que la consulta en algún momento sea falsa para que esto no se meta en un loop. ¿Ya? Y en este caso, ¿en qué opción esto va a ser falso? Cuando el usuario ingrese un número 4. ¿Ya? Así que esto es lo mismo de siempre. Aquí no ha cambiado nada. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? Voy muy rápido, voy muy lento. Lo repetimos todo de nuevo. Pero a mí no me quedó bien claro lo que va entre paréntesis. ¿Cómo se llama el...? Los argumentos. Eso. Ya, perfecto. Perfecto. Ahora no hemos dado ningún argumento. Hasta el momento hemos hecho 3 funciones y todas sin argumento. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? No es necesario colocarle un argumento, ¿cierto? No es obligación. Pero se debería como para dar la instrucción, ¿no? Todo depende. Depende cómo quiera ser su... Pero no la obligación como para que funcione. No, 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 no. Tal como decía la materia. la función puede como no puede llevar el documento. Como puede o no puede llevar un ratón. ¿Ya? Entonces todavía estamos usando el más simple que es una función sin argumentos y sin ratón. Ok. Ya. Entonces vamos a volver al primer ejemplo. ¿Ya? Que era la función saludo que no recibe ningún parámetro de entrada. ¿Ya? y tampoco tenía el retorno. ¿Por qué? Porque yo lo llamo tal cual con su nombre y con con sus... Tiene que... Esto tiene que ir con paréntesis. Si yo le salgo los paréntesis digo, no, pero si yo estoy llamando yo creía de mi función saludo y ahí lo estoy llamando y no me funciona ¿Por qué no me funciona profe mía y no me muestra nada? Ah, porque como usted está poniendo saludo el programa busca en memoria pero no está buscando una función está buscando fíjese lo que voy a hacer Voy a declarar una variable llamada saludo y esta variable va a decir pepe Entonces si yo acá esto lo echo a andar acá saludo lo que hizo fue buscar en la memoria saludo ¿Y dónde lo encontró? No lo encontró acá porque como aquí está escrito sin paréntesis lo buscó en las variables el intérprete piensa que usted aquí está haciendo está llamando a la variable saludo Entonces la encontró acá está la encontró pepe pero tampoco la imprimió porque yo simplemente llamé a la variable pero no le dije que tenía que hacer con esa variable Si yo le pongo aquí print si le hago yo un print faltó la ahí print saludo tampoco me print ¿qué me faltó? print saludo las comillas no no la sigue confundiendo con el con la función function saludo me imprimió la función pero yo no sé nada no la puedo llamar porque no no la alcanza a reconocer como como una ejecución de la función ya entonces estoy llamando a la función saludo tengo que poner los paréntesis ya tenga o no tenga parámetros tengo que usar los paréntesis y ahora sí llame a la función salud ¿ok? entonces esto no se les puede olvidar no pueden llamar a la función si los paréntesis para que esto reconozca que estamos hablando de la función tiene que utilizar los paréntesis ¿ya? es importante ya transformemos esta función transformamos esta función vamos a darle parámetros acá en la creación le vamos a dar parámetros el parámetro va a ser texto ¿ya? yo declaro esta función y le digo que está recibiendo un parámetro voy a ejecutar y me va a decir me va a mostrar un error me va a decir que se esperaba aquí está hay un elemento perdido ¿cierto? está esperando que yo aquí ingrese un atributo una variable ¿ya? estoy esperando que ingrese el argumento texto entonces si yo la declaro con una con una con un argumento tengo que darle un argumento ¿ok? tengo que darle un argumento ¿ya? ¿para qué le agregué este este argumento? lo que pasa es que voy a hacer lo siguiente vamos a hacer que imprima el argumento que nosotros le basamos ¿ya? entonces cuando yo voy a llamar a la función como le tengo que pasar un argumento perdón un texto le voy a pasar un texto ¿ya? entonces a la función saludo le voy a pasar el argumento hola ¿qué va a hacer él? va a tomar ese hola y lo va a imprimir ¿ya? y ahí está ahí está en vez en vez de poner hola podemos poner lo que habíamos puesto antes entonces saludo y en vez de que el saludo vaya dentro de la función yo se lo paso como parámetro el texto que quiero poner yo en el saludo de esa manera hago una función que dependa de mi parámetro entonces a lo mejor después yo quiero cambiar el saludo ya no va a ser hola mundo va a ser hola chile y resulta que la función no cambió la función es exactamente la misma ahí está no se ha movido ¿quién fue el que cambió? el parámetro entonces ahora ya no es hola mundo ahora es hola chile ¿ya? entonces sin parámetro ahora cualquier cosa que esté adentro y no se no 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 hace uso de un parámetro exterior ¿ya? entonces se trabaja solamente con lo que tenemos a nivel de la función ¿ya? pero si le damos un parámetro podemos utilizar este parámetro en este caso le estamos pasando el texto que va a imprimir ¿ya? ¿se entiende la diferencia de una función con parámetro y una sin parámetro? ¿sí? ¿no? ¿están ahí? Sí, profe se entiende ya eso por un lado ahora ¿qué pasa si sumonamos que esto no imprime nada? no imprime nada vamos a hacer que esta función no imprima nada vamos a hacer que esta esta que esta función vamos a volver a que me estaba antes vamos a decirle que imprima lo siguiente vamos a decirle que imprima que haga eso ya le vamos a pasar un parámetro y vamos a decir que imprima hola el texto y le agregue bienvenido al curso de programación básica por lo tanto aquí saludo le podríamos poner darle como parámetro mundo y esto me imprimiría hola mundo bienvenido al curso de programación ¿cierto? si cambiamos mundo por chile dirá entonces hola chile bienvenido al curso de programación ¿cierto? ¿cierto? ya entonces aquí tiene tiene un argumento imprime y aquí hace una concatenación entre un texto predeterminado más el texto que viene como argumento ¿ya? pero todavía no devuelve nada esto es el es el la función saludo la que se encarga de hacer una impresión ¿ok? hagamos en vez de que imprima hagamos que devuelva algo ¿ya? le vamos a decir le vamos a decir le vamos a decir vamos a cortar el texto ¿ya? en vez de decirle que imprima le vamos a decir que la función devuelva este texto ¿ya? hace más que este texto es que devuelva esta concatenación ¿ya? que devuelva esto concatenado ¿ya? veamos qué hace listo ahí está profe pero no 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 está mostrando nada no imprime nada no no imprime nada porque yo no le dije que imprimiera algo le pedí que me devolviera algo entonces acá en la línea 6 cuando yo llamé a la función la función se ejecutó hizo la concatenación y me devolvió el texto lo que pasa es que me la devolvió pero yo no hice nada con eso que me devolvió entonces entonces yo podría hacer algo con lo que me devuelve la función ¿cierto? sí puede hacer algo como saludo saludo Chile ya sé que lo que estoy haciendo es llamar a una función que me da devolver algo significa que esto ya pasa a ser un objeto un objeto que yo puedo utilizar ¿ya? como yo sé que esto me va a devolver ¿qué? me va a devolver un un string ah entonces yo puedo imprimir ese string como print saludo Chile ¿se entiende? probémoslo entonces me imprimió hola coma Chile coma bienvenido al curso de programación ¿por qué hizo eso? porque eso fue lo que yo le dije que hiciera le dije que me retornara hola coma Chile coma bienvenido le estoy devolviendo una lista recuerden que yo aquí simplemente esto estaba metido dentro de un print y es el print el que se encarga de concatenar y aquí yo no concatené yo se lo seguí pasando por coma es decir le devolví retorn tres elementos una cadena de carácter el texto que es el que venía acá y otra cadena ah entonces ¿qué pasa si yo concateno esto? en vez de un coma ah entonces ahora ya debería pasarle un puro un puro stream ¿cierto? probémoslo nuevamente ahora sí hola Chile bienvenidos al curso de programación básica obviamente aquí no insertó ningún espacio yo tendría que darle un espacio acá acuérdense que no tenemos el print acá adentro por lo tanto no hubo nadie que se encargara de separar las letras entonces como la concatenación la estamos haciendo nosotros nosotros debemos procurar insertar estos espacios ya cambiamos Chile por mundo ahora sí hola mundo bienvenidos al curso de programación básica ya entonces ¿qué hicimos? ¿cuál fue la diferencia? que nuestra función saludo ahora recibe un argumento y además devuelve algo en este caso ¿qué devuelve? devuelve una cadena de caracteres ¿ya? entonces si nosotros no tenemos esto esto nunca se ejecuta solamente se guarda la función llamada saludo se guarda en memoria pero no se ejecuta ¿ya? ¿cómo se ejecuta? acá si fijan antes la ejecutamos directo pero ahora sabemos que esta función me devuelve algo por lo tanto ahora yo lo utilizo como un objeto ya sé que esto esto se va a convertir en un string ¿por qué? porque es lo que va a devolverme la función saludo me va a devolver un string por lo tanto yo ocupo eso que me va a devolver la función como un objeto ¿y qué hago con eso? lo imprimo imprimo el string esto va a ser un string en algún momento se va a convertir en un string ¿por qué? porque la función a la que estoy llamando me va a devolver un string ¿entienden? ¿hacemos otro ejemplo? ¿entendemos mejor? ¿le damos otra vuelta? sí ¿me escuchan? sí sí se escucha ya vamos a hacer otro ejemplo pero ahora lo vamos a hacer en vez de hacerlo con texto vamos a hacerlo con números vamos a hacerlo en otro vamos a hacerlo con números ¿ya? vamos a crear una función llamada cuadrado que va a recibir un número ¿ya? ¿qué hace la función cuadrado? va a calcular el cuadrado de un número por lo tanto si yo le le ingreso un número él tendrá que multiplicar vamos a crear la variable resultado que va a ser igual a qué a número ¿se acuerdan cómo era el elevado? era por porno ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cómo era? que no quiero hacer número por número ahí lo puse en el chat ¿o qué? ya déjame en el chat 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 ah, y con este símbolo doble, ¿cierto? ¿así? no, no funciona ¿o con uno solo? o es doble y a dos ah, ahí o uno solo ah, ahí está número elevado a dos ¿cierto? si no se llegan a acordar de eso sería número por número ¿ya? aquí estamos diciendo número elevado a dos este es un el resultado del cuadrado ¿ya? entonces creamos la función llamada cuadrado que recibe un argumento en este caso va a ser el número y el resultado va a ser el número elevado a dos ¿ya? y ¿qué va a devolver? ¿qué tiene que devolver? los escucho ¿qué tendría que devolver? un punto el resultado el resultado hace un cálculo lo guarda en resultado y devuelve en resultado ¿ya? esto lo hice así para que se notara bien yo perfectamente podría haberle puesto aquí devuelva el número de la ODA ¿ya? y es exactamente lo mismo aquí hice un paso de más solamente para que entiendan qué fue lo que hicimos ¿ya? hacemos el cálculo lo guardamos en una variable y por último devolvemos ese cálculo ¿ya? entonces después como esto es una función empaquetada entonces yo de aquí en adelante puedo estar trabajando puedo estar trabajando en mi código y de repente tengo que utilizar el cuadrado de algo no sé por ejemplo estoy calculando el área de un círculo ¿cierto? todos sabemos que el cálculo para el área de un círculo es pi por raio al cuadrado churra pero no sé cuál es el el raio al cuadrado ah entonces llamemos a la función cuadrado para calcular el 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 cuadrado que necesito ¿cuánto será entonces? imprimámoslo vamos a imprimir ¿qué cosa? el el radio de mi círculo al cuadrado ¿cuál es mi radio? tengo un radio de 5 centímetros entonces llamemos a cuadrado y le paso el atributo 5 ¿cierto? vamos a andar no era nada ese símbolo ¿o no me funcionó? de su modo no ya voy a poner número por número no no me funcionó ya ¿qué me va a andar nuevamente esto? ahí sí entonces el cuadrado de 5 ¿cuánto será? 25 perfecto ¿cómo hizo eso? porque nosotros creamos una función llamada cuadrado que recibe un atributo ¿qué hace con ese atributo? lo multiplica por sí mismo se lo pasa a una variable y luego mi función cuadrado me va a devolver este resultado perfecto y como me lo devolvio yo lo uso para imprimirlo si yo no pongo el print si yo no pongo el print esto funciona pero no me muestra nada porque no tengo en ninguna parte le estoy diciendo que me muestre el resultado ya está guardado aquí esto internamente es más esto yo también puedo guardarlo acá afuera en otra variable llamada en otra variable llamada cuad va a ser igual a cuadrado lo mismo chandad funcionó pero no lo veo ah porque ¿dónde quedó el resultado que devolvió esto? me hizo un rotund ¿dónde quedó? quedó guardado en la variable cuad ¿cómo se decía si es cierto? imprimámoslo print cuad para que veamos si realmente el resultado de ese llamado quedó guardado aquí veámoslo perfecto ahí está agregamos más cosas para que se note que salió por acá el resultado es cuad ahí está ¿ya? yo creo que de todo lo que aprendemos hoy día lo que cuesta un poquito asimilar y entender es esto que el hecho de yo llamar a la función ¿ya? porque aquí le estoy diciendo que la variable cuad es igual a a algo ¿pero qué es ese algo? ese algo va a depender ¿de qué va a depender? de qué sea lo que devuelve esta función si esta función devuelve un string entonces esta variable se va a convertir en un string si mi función devuelve un entero entonces esto será un entero y mi variable será un entero si mi función me devuelve un booleano si mi función me devuelve un booleano entonces esta variable se va a convertir en un booleano ¿por qué? porque al yo llamar a la función como me está me va a devolver un booleano entonces esto va a ser un booleano ¿ok? el resultado del llamado a la función va a depender de lo que devuelva en este caso devuelve algo si no devolviera nada entonces por ejemplo me quiero decir que no devuelva nada ¿ya? veamos ¿qué pasa? el resultado es non es nada ¿por qué? porque cuadrado si bien funciona ahí está la función la llamó la ejecutó multiplicó número por número lo guardó en una variable local esta variable local solamente funciona aquí dentro de la de la función ¿ya? pero no devolvió nada por lo tanto cuadrado de 5 no es nada no es nada ¿por qué? porque la función no devuelve nada ¿se entiende muchachos y muchachas no sé si hay muchachas hoy día sí 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 ya con los pocos minutos que nos quedan vamos a ver si entender intentemos generar entre todos hagamos una función ya vamos a crear una función nueva antes que nada les voy a compartir este código se lo voy a mandar por el chat ¿ya? ahí le envié el ejercicio 2 aquí les voy a enviar el otro ejemplo y les voy a mandar el ejemplo del ¿dónde quedó? del menú aquí está el menú también se los voy a enviar ¿ya? cópienlo porque les va a servir ahí está el ejemplo con el menú ¿ya? intentemos hacer entre todos una función ¿cómo haríamos una función ¿cómo haríamos una función una función de supongamos que queremos crear una refa así que vamos a crear una función que me permita ir extrayendo números aleatorios ¿ya? cosa que yo echan dar la función o cada vez que yo quiera sacar un número ¿cómo lo haría? hagámoslo entre todos ¿cómo partimos? lo he escuchado chiquillos motiven ¿cómo partimos? ¿están ahí? ¿un rango? ¿un rango? ya pero primero vamos a definir ¿qué cosa? ¿una? no se lo estamos viendo a usted no ah no ya pero 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 ya ahí sí ahí sí ya ¿cómo partimos? definemos la función ya ¿qué escribo? def perfecto partimos bien ya luego el nombre de la variable el nombre de la función función ya inventemos un nombre para nuestra función ¿qué? pongámosle rifa ¿no? rifa ya rifa se vaya rifa ¿la hacemos con atributo o sin o con argumento o sin argumento? con todo no más para que cueste ya pidiémosle un argumento bueno ahí vemos si lo usamos ya pongámosle argumento mira ¿qué viene después? dos puntos dos puntos perfecto listo ahí partimos súper bien estamos definiendo entonces la función llamada rifa que recibe un argumento llamado ARG ya ¿qué estamos solicitando? crear entonces una función que me sirva para tener una rifa ¿cierto? era una rifa entonces resulta que esta rifa tiene ¿cuántos números? 15 ¿cuántos? 15 ya 10 números entonces ¿qué tal si si mi argumento es la cantidad de números de la rifa ¿les parece? sí perfecto entonces argumento que este va a ser cantidad números ¿ya? esta va a ser la cantidad de números de la rifa listo nosotros lo que necesitamos entonces es que esta función rifa cuando yo la ejecute me 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 tire un número al azar entonces obviamente entre los números de la rifa ¿qué son? por ejemplo si son 10 esto será 10 ¿qué vamos a hacer entonces? necesitamos un número aleatorio ¿se acuerda cómo generamos un número aleatorio? ¿no? primero tenemos que importar random el random siempre se pone afuera porque las importaciones cualquier importación que ustedes hagan siempre las ponen al principio de su programación y así la pueden usar dentro de todo su programa así que por eso lo dejé acá afuera de la función ya entonces acá adentro ya importé el random ¿cómo creo un número aleatorio? creemos la 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 variable aleatorio o no tenemos el tiro ganador número ganador el número ganador va a ser igual a un número aleatorio ¿de dónde lo sacamos? el random punto random y ¿se acuerdan que el random pedía dos atributos? lo que quiero hacer acá es que me dé un número aleatorio pero ¿entre qué? entre dos números ¿ya? yo tengo cien números por lo tanto entre el cero y el cien entre el cero no ni siquiera entre el cero entre el uno porque no va a tener el número cero en la en la rifa ¿cierto? entre el uno y ¿qué es el número? cantidad número perfecto listo y con eso con eso ya tengo el número ganador y ahora ¿cómo lo tiro para afuera? tengo dos opciones tengo la opción que esta función devuelva el número entonces ¿cómo le decimos que devuelvas el número ganador? con un return con un return muy bien número ganador listo entonces la función devolverá el número ganador que se calcula con un random entre uno y el atributo ingresado por el usuario listo ahí está hecho ¿qué nos falta ahora? ¿qué nos falta? llamar a la función ¿cómo llamamos a la función entonces? le damos el nombre el nombre de la función y le pasamos un atributo dijimos que el argumento que tengo que pasar es la cantidad de números de la rifa ya eran 100 números perfecto entonces esto me generará un número aleatorio entre el uno y el 100 ¿ya? pero no lo voy a ver no lo voy a ver porque no lo estoy imprimiendo ahí se ejecuta pero no veo nada ¿qué tengo que hacer? tengo que imprimirlo ¿cómo lo imprimimos? print dentro de print coloca rifa print rifa ¿cierto? imprimo rifa 100 ¿por qué? porque rifa 100 se va a convertir en un número ganado ¿qué es? va a ser un entero ¿ya? porque esto genera un número entero probémoslo sorteo de la gran rifa y lo echamos a andar y nos entrega el número de ganar es el 30 al agua al agua al agua no porque ahí hacemos otro que nos diga al agua o perfectamente esto nace así esto mismo ustedes después lo pueden empezar a mejorar ¿cómo mejoraría esto? que nos dé tres números dos al agua y uno y uno ganador ¿ya? entonces no sé por lo mejor en vez de que que nos devuelva algo que lo imprima el tiro para no llamarlo tres veces para no llamar rifa 100 mejor lo llamamos aquí que nos imprima el tiro que nos imprima una vez pero la primera vez va a decir la primera vez va a decir sí al agua el número y ahí al agua el número tanto genera otro al agua el segundo número y después el número el número ganador es veamos si resultan no mal que los va a tirar todos juntos pero ya al agua el 67 al agua el 20 y el número ganador es el 51 bueno acá fíjense que le puse imprimir pero no está dando nada así que no imprimí nada por eso puso non aquí bastaba con lanzarlo ahí lo lanzamos de nuevo listo al agua el 32 el 100 y gana el 87 si esto daba mucho daba mucho es cosa de abrir un poquito la mente y se dan cuenta que pueden generar maravillas de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer ya lo voy a copiar y se los voy a pegar en el chat y eso sería eso sería muchachos estamos ya en hora la tarea que queda habilitada mañana tiene ejercicios típicos que nosotros ya hemos visto generaciones de while for pero obviamente se agrega esto van a hacer lo mismo pero van a agregarlo a funciones ok y además por ahí hay unos ejercicios donde tienen que recorrer strings ¿se acuerdan de los strings que vimos la semana pasada? apóyense de la ppt de la última ppt que tienen de cómo cómo manejar el string cómo buscar una letra un carácter dentro de un string cómo pasar la mayúscula cómo pasar la minúscula apóyense con ese ppt ¿cómo? el looper el lower el reply el reply todo eso eso es apóyense que de ahí va a salir de ahí va a salir materia que está incluida para la tarea y para la solemne ¿ya? ¿profe? ¿sí? ¿profe? el ejercicio 3 lo puedo enviar de nuevo el ejercicio o sea el ejercicio de estación porque no sale con error ¿el del menú? sí el del menú ahora te amo lo mando de nuevo a lo mejor le corté algo ahí lo manté por favor por favor por favor por favor ya muchachos mientras me estoy despidiendo nos vemos la próxima semana bueno la próxima semana obviamente no es obligación que se conecten yo voy a estar conectado hasta la misma hora para contestar preguntas respecto a la solemne ¿ya? listo profe gracias se van a seguir en la recuperativa si no los veo un abrazo grande que estén muy bien que les vaya muy bien y ojalá nos encontremos el próximo semestre en siguiente rama ¿ya? eso ya profe que estén bien gracias gracias profe buenas noches chao 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 Gracias.